Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura grande, hoy me divento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un dueño Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Como deseo ser tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas si yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura grande, hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un dueño Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí